Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta ceremonia del baile de graduación de la 45ª generación del ciclo escolar 2009-2012 de la Escuela Secundaria General Oscar González Blacayero. Bien, en primer lugar, me voy a permitir presentar al director de la Escuela, el profesor Serafín Peña Ramírez. Gracias por estar esta tarde con nosotros. También me voy a permitir presentar a quien aceptó ser la madrina de esta generación. Fuerte el aplauso para la maestra Iracema Alvesa Peña de Ramos. Y gracias maestra, de parte de todos los graduados, por aceptar ser la madrina de todos ellos. Gracias maestra. Y bien, ahora sí, vamos a dar inicio a este evento presentando a quienes son los actores principales en esta tarde. En primer lugar, preparémonos para recibir a los graduados. Recibamos con un fuerte aplauso, en primer lugar, a los graduados de tercer año A y tercer año B. Me refiero, graduado, Luis Ángel Arevalo Ramírez, quien viene acompañado de Nilce Noemí Álvarez Martínez. Recibamos con un fuerte aplauso. Recibamos también a la graduada Marina Berúmen Elizalde, quien la acompaña Félix Manuel González González. Recibamos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Graduada Ariadna Yuliza Carvajal Martínez, acompañada de Adolfo Javier López Zamora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Graduado Ricardo Cruz Saucedo, acompañado de Emana Laura González Hernández! ¡Gracias! graduado Luis Carlos Chapa Ramírez acompañado de Jennifer Benavides Martínez graduado Tomás Delgado Pérez acompañado de Jim Delgado de García graduado Christian Giovanni Concha Rosado acompañado de María Guadalupe Vargas graduado Elpego Saúl González Garza acompañado de Gladys Edith Barrera Peña graduado José Guadalupe García Guerra acompañado de la graduada Ángela Vanessa García Martínez graduado Marlon Billig González Valadez acompañado de Naomi Villanueva graduado Fernando González Galván acompañado de la graduada Daisy Chantal López García graduada Diana Laura Hernández Garza acompañada de Rodolfo Vallesa Sánchez graduado Joe Hernández del Ángel acompañado de Jennifer Giselle Valdivia Valdivia Reyes graduada Mayra Anely Hernández Martínez acompañada de Javier Juan Martínez González graduada Yesenia Hernández Ramírez graduada Yesenia Hernández Ramírez acompañada de Pedro Antonio Barrón Díaz graduado Christopher López Valadez graduado Christopher López Valadez acompañado de Erika Sánchez graduada Cristina López Jiménez Martínez acompañada de Juan Carlos Arevalo Ramírez graduado Arnulfo Jesús Martínez Hernández acompañado de Yomeli Lisbeth Vallesa Sánchez graduada Zuli Concepción Juárez Carvajal acompañada de Jesús Felipe Cerda Rojas graduada Roxana Giselle Martínez Rodríguez acompañada de graduado Gustavo Adolfo Portillo Almaguer graduado Alejandro Ojeda Saucedo acompañado de Yulisa Vallesa graduada Araceli Medina Reyes graduada Araceli Medina Reyes acompañada de Jesús Gilberto Gallegos graduada Tessa Lilian Pérez Castro acompañada de Osmar Martínez Peña graduada José Orlando Gallegos Muñoz graduada Arely Medina Reyes acompañada de José Orlando Gallegos Muñoz graduado Raúl Iruega Rivera graduado Raúl Iruega Rivera acompañado de Lizbeth Lizeth Martínez Adriana Reyes Alvarado graduado Abel Cerrato Arredondo graduado Abel Cerrato Arredondo acompañado de Joana Gelacio Arredondo graduado Abel Cerrato Arredondo graduado Jesús Edilberto Valdivia Reyes acompañado de Ruth Abigail García Martínez graduado Abel Cerrato Arredondo graduado Erick Rey Silva Camacho acompañado de Grecia Rudy Zamora Bautista graduada María Reina Sixto Barrón acompañada de Alejandro Sixto Barrón graduada Nancy Nayeli Rivera Cruz acompañada de Alejandro Cruz Vázquez que se escuche fuerte el aplauso para la generación 2009-2012 de la escuela secundaria Oscar González Netanyer enseguida como ya es costumbre los graduados darán inicio a estas a este evento con su tradicional paz ¿cuál es Tomás y el de los demás?